Uno de los más críticos al trabajo realizado por el equipo de agentes diplomáticos chilenos es el periodista Tomás Mocchiati. Asegura que Perú tiene como principal aliado al Brasil, un aliado nada favorable para los intereses chilenos. Todos recordamos que los asesores directos del presidente Humala cuando era candidato fueron asesores de Lula da Silva, del expresidente brasileño. Pero recordemos que hoy sigue gobernando el mismo partido de los trabajadores en Brasil. Las relaciones entre Brasil y Perú son intensas y Chile ha cometido gravísimos errores. ¿Cómo es posible que nosotros, teniendo un problema con Perú, siendo Brasil un país que puede inclinar la balanza hacia uno u otro lado, en estos instantes tan peligrosos o tan importantes, nosotros celebremos o impulsemos un liderazgo mexicano? Lo cierto es que Mocchiati no es el único que cuestiona el manejo diplomático chileno en La Haya. Esto ha llevado a que el presidente Sebastián Piñera, en su última presentación ante el Congreso chileno, asuma una férrea defensa del trabajo de sus diplomáticos en La Haya. Se ha generado una convicción popular también muy delicada. Hay una encuesta reciente en Chile en la cual el 73% de los encuestados dice que Chile no debe ceder ninguna porción de su territorio por ningún motivo, o sea, aunque el fallo lo obligara. Y mientras los políticos y analistas juegan su propio partido, los trabajadores chilenos de barrio viven su día a día, lejos de la polémica de los límites marítimos. En el antiguo Santiago de Chile, La Piojera, un bar-restaurante muy tradicional entre los chilenos, se preparan los más sabrosos potajes mapochos. Es pichango porque lleva varias cosas. Lleva arrollado, lleva pernil, lleva picle, huevitos cocidos, aceitunas. Estas son las, todo el año, las auténticas empanadas de la veja. ¡Uy, está calentito! Sí, ahí tenemos arrollado, carne vacuna con carne de cerdo, todo envuelto en cuero de cerdo, ese es pernil. Pero lo que más piden sus asiduos comensales son varios vasos del famoso terremoto. ¿Por qué famoso el terremoto de nosotros? Porque se le hace más o menos al gusto al cliente, no al gusto a nosotros. Y la va de piña. Y peño. Hay terremoto que ese, lo tiene que gustar, si va, permiso. En Chile existen más de 160.000 peruanos que comparten sus costumbres, cultura, economía y trabajo. La preocupación en algunos sectores políticos se centra en la amenaza de algún tipo de resentimiento que crezca en ambos países tras los resultados en la corte de la Haya. Yo creo que chilenos y peruanos tenemos que prepararnos para después de la Haya. Mi último libro se llama justamente Temas para después de la Haya. Porque mi tesis es que si Chile queda como está, va a haber mucho resentimiento en el Perú. Porque no va a haber conseguido nada después de un esfuerzo de muchos años. Y si el Perú gana, es decir, si avanza sobre nuestro mar, va a haber mucho resquemor en Chile. Por lo tanto, aquí nadie gana desde el punto de vista de lo que me interesa, de lo que le interesa a los peruanos, de tener una muy buena relación. Para nadie es un secreto, y menos para los chilenos, que la Cancillería Peruana ha realizado un buen trabajo en la recopilación y entrega de pruebas contundentes ante los jueces de la Haya. La Cancillería Peruana es una de las cancillerías más potentes que tiene Latinoamérica, y eso nunca lo vamos a reconocer. Es una cancillería que se maneja muy bien con el lobby en Europa, y lo está haciendo bien. Por Perú actúa Manuel Rodríguez Cuadros. Él es el agente que está en estos instantes ante el Tribunal de Justicia de la Haya. Ha hecho una labor impresionante desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista de la persuasión. Perú contrató una empresa de comunicaciones. Nosotros no hemos hecho nada, pero nada de esto. Nuestro agente es Juan Martavit. Es un diplomático de carrera, un diplomático competente, y un diplomático que a estas alturas está desesperado. A menos de un año de conocerse los resultados en la corte de la Haya, nuestros compatriotas continúan mirando hacia adelante a la espera de un futuro mejor, haciendo patria desde su pequeño rincón chileno.